Super Educa, Comunicación, Escrita, Radial y Televisiva, presenta Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades Circuito Electoral, porque usted es lo más importante Circuito Electoral Este es el Circuito Electoral amigos, estamos empezando con nuestro programa Hoy en día jueves, vamos a tener en el programa varios candidatos a Cotes No hay mucho tiempo, no se sabe si se admite o no se admite finalmente Ese recurso de amparo presentado por el señor Eric Zeynac ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Muy buenas noches, ahí más o menos vamos Todo tranquilo Todo tranquilo, esperando, como dice el partido, para ver si se atrolla o no se atrolla Hacemos una pausita al empezar el Circuito Electoral y después ya estamos con los invitados Circuito Electoral Nos daremos entonces tientito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Wilber Ramos ¿Es candidato a qué? ¿Con qué número? Y una propuesta, cuéntenos, en cinco minutos Bueno, yo me presento para poder participar al Consejo de Administración Ahí está, a ver, sí Y voy con el número seis Mi interés fundamental para participar en estas elecciones es justamente representar a aquella gente Aquellos socios que hasta ahora no han sido tomados en cuenta Y lastimosamente solamente un grupo son los que participan de este tipo de situaciones Y es el momento oportuno, pues, reclamar los derechos de cada uno de nosotros Y por ende, proponer salvar nuestra cooperativa Es en ese sentido, pues, nosotros planteamos O mi persona plantea Hacer un estudio de reingeniería de servicios ¿Para qué? Para poder obtener una nueva forma de negocio Que es la responsabilidad social empresarial Que justamente satisfacer a los clientes, a los socios Para una mejor expectativa, para unos mejores servicios A un mejor precio y mejor rentabilidad Y por ende, pues, si nosotros mejoramos nuestros servicios Pues, la calidad misma, como el internet, por ejemplo La televisión y otros servicios Bueno, pues, va a haber una mejor calidad económica en la cooperativa Y por ende, podemos salvar los números nuevos que en este momento existen Bueno, es en ese sentido que lo más importante es que a través de esos números Que podemos obtener Nosotros podemos dar muchos beneficios a los socios Por decirte, podemos dar TV Cable en forma gratuita Aquellos lugares de educación, colegios Aquellos lugares donde existen ancianos Donde una gran mayoría, pues, tenemos como socios Que son mayores de edad Al mismo tiempo, pues, nosotros planteamos un apoyo al deporte Por ejemplo, podemos hacer una maratón U otro tipo de actividades Donde mostremos la imagen como tal, como cortes Y lo más importante es recuperar Lo que nosotros antes éramos, como cooperativa El prestigio que se ganó, ¿no? Si bien es cierto, en este momento hay operadoras Como Tigo, como Viva Pero nosotros podemos crear a futuro Una cuarta operadora, que son las cooperativas No es algo difícil Pero sí podemos, tal vez, en la línea De la nueva estructura gubernamental que se plantee Para poder salvar y, por ende, pues Nuestro cooperativo salga adelante Le quedan tres minutitos más adelante Bueno, en ese sentido, pues, nosotros también planteamos Que, paralelamente a ello, nosotros podemos crear Varios proyectos sociales No olvidemos que las cooperativas Somos entes solidarios Y podemos beneficiar Por ejemplo, con todos los problemas que tenemos en Sucre De robos, de violencia Y con la cantidad de gente que va creciendo Es necesario también crear líneas telefónicas En los puestos policiales Y creemos que como cooperativa Debemos implementar este tipo de cosas Para que nuestros vecinos puedan llamar De forma gratuita, pues, a 110 A los hospitales, demás cosas Para poder ayudar a la población Y paralelamente, nosotros tenemos que ver también El tema de lo que son La educación ¿Cuánto no quisiera yo que De todos los socios Los esposos o las esposas Pues, podemos obtener becas En universidades o caseras técnicas Para que también se profesionalicen Gracias a la cooperativa? No olvidemos que el socio cooperativista Está invirtiendo una plata No es grave Por lo tanto, el socio como tal Debe tener también Delitos Para que ellos puedan generar Sus ganancias En ese sentido Que es el momento oportuno Que el socio Debe tomar acción Aquella gente Que no ha sido considerada Porque hasta ahora Mucha gente Son socios pasivos Que solamente se limitan A poder cancelar Sus servicios Y pues, lastimosamente Pues, se quedan ahí Pese a que el maltrato Que a veces recibe En la cooperativa De más cosas Es en ese sentido Que nuestra cooperativa En este momento Si bien es cierto Pasa por una crisis Es importante tomar Estas tres estructuras fundamentales Como ser los consejeros Elegidos Más los trabajadores Y por entre la gerencia Debebamos trabajar En forma unánime Para poder salir adelante De esta crisis Y fundamentalmente Pues, en beneficio De nuestra cooperativa Y evitar así Perjuicios Y evitar cosas Que a futuro Pues, pueden generar Pérdidas No solamente a la cooperativa Sino a los socios Porque tienen una inversión Plasmada En la cooperativa ¿Me quedó todavía? Por ello Nosotros pues Invitamos a A todos los socios Cooperativistas Si bien es cierto Hay una confusión Con las fechas De las elecciones Se ha confirmado Pues, aparentemente Que estos domingos Son las elecciones Y por lo cual Invitamos a usted socio Para que usted pueda participar Y pueda votar En estas elecciones Y pueda dar la solución Que yo tengo Por el número 6 Al Consejo de Administración Para que usted pueda confiar Sé que mucha gente Participa La misma gente de siempre No dan la oportunidad A otra gente Para montar su capacidad Nosotros hemos estudiado Nosotros somos conscientes Que podemos aportar Y podemos sacar La cooperativa Y eso creemos Que con su apoyo Podemos lograr En este momento Que no nos necesitamos ¿Un menudo Y también además? Bueno, a nuestro tiempo Si bien es cierto La cooperativa Como tal Está en conflictos En este momento Nosotros pedimos A todos los trabajadores A ayudar A trabajar Unánimemente A plasmar Las políticas Como tal Para que Juntamente Con la parte operativa Que son la gerencia Podemos aplicar Y poder lograr Un éxito total Y en ese sentido Señor socio Lo invitamos a usted A poder participar Y votar En estas elecciones Este domingo En el Colegio Mujilla A partir de 8 de la mañana Y poder votar Por la opción Por el 6 Para el Consejo de Administración Para Wilber Ramos A ver ¿Eso se acuerda? ¿Qué número es? El número 6 Al Consejo de Administración Por Wilber Ramos Por Wilber Ramos Muchas gracias Wilber Gracias por estar En el programa Y rapidito He dado 7 minutos Voy a dar 7 minutos Puesto bien A los gestos De nuestros invitados ¿Cómo está Mario? ¿Cómo le va a las noches? ¿No había preguntas? Wilber Ramos 7 minutos Adelante por favor Gracias Wilber Ramos Vamos a Tracar de resumir En su propuesta En 5 palabras concretas Una es la cooperativa Necesita crecer Mejorar Vender Ahorrar Y beneficiar ¿Crecer cómo? Tenemos ya Material para llegar A 18 barrios En nuestra capital Eso significa Que vamos a expandir Nuestros servicios Tanto de TV Cable Telefonía Y Internet Mejorar A través del nuevo nodo De Internet Vamos a mejorar El servicio de Internet Y con este nuevo nodo Vamos a poder ofertar A nuestros usuarios De Internet Un Internet competitivo Que pueda Beneficiar a nuestros A buenos precios Y con un buen Ancho de banda Así mismo En el tema de Crecer Necesitamos Buscar Mayor Cobertura Ahora ¿Qué pasa con Televisión por cable? Tenemos que estar Competitivos Ya el eje central Tiene lo que es La digitalización De TV Cable Nosotros debemos Apuntar A digitalizar Y brindar un servicio De manera paulatina A nuestros usuarios El tema de vender Ya lo hemos hecho En nuestra gestión Que acabamos de concluir Una Nueva política De comercialización Agresiva Y ya no es Que COPE Espere a sus clientes En sus dependencias Debemos ir A buscar A ese usuario pasivo A ese socio Que se encuentran En los barrios Si vamos a crecer Por los barrios También debe estar Acompañada De una campaña Agresiva De comercialización Y así Vamos a obtener De la única forma Mejores ingresos Para la cooperativa En el tema De ahorrar En el tema De ahorro Creemos De que Buen porcentaje De lo que recibimos Como ingreso En la cooperativa Se va en suelos Y salarios Nosotros ya hemos Hecho una política De incentivo A la jubilación Que ha tenido éxito Siete Siete personas Se han jubilado Y eso A la cooperativa A la postre Le significa Un ahorro De ser con millones Bolivianos Y vamos a continuar Con este incentivo No es Como se pretende decir Que vamos a votar Masacre Blanca A los trabajadores De ninguna manera Les vamos a invitar Vamos a llegar A un consenso Para que esas personas Que se encuentran En edad de jubilación Se acojan a este beneficio Obviamente Con un incentivo Que la cooperativa Va a dar Y que a la postre Dará pues resultados Y una mejora En la economía De nuestra cooperativa Y beneficiar Porque hasta ahora Quien se beneficia Con el capital De la cooperativa Son pues los trabajadores Con salarios jugosos Que reciben Evidentemente Fruto del trabajo Por el que realiza Pero ¿Y qué del socio? El socio hasta ahora No se ha beneficiado Hemos concluido Entregando televisores A nuestros socios Eso ha sido Un beneficio Al socio Por cuanto Ha podido comprarse Un televisor De última generación En dos años A cuotas No va a quedar En lo que significa Televisores Vamos a entregar Computadoras Laptops Touch Y también Telefonía inalámbrica Estos son Los cinco puntos Que creemos Que va a hacer sacar A la cooperativa Hacia adelante Pero no solo es eso Nosotros Después de Con la experiencia Que tenemos Ni bien volvamos A la cooperativa Si gozamos De la confianza Del socio Es a iniciar Los procesos En nuestra gestión Se han iniciado Los procesos administrativos A trabajadores Que han cometido Infracciones Antes no había procesos Hoy si ha habido Los procesos Tres funcionarios Han sido despedidos Cinco funcionarios Han sido suspendidos Y los procesos Están vigentes Ha habido irregularidades En la cooperativa Ya tenemos Los resultados De las auditorías Es volver Y iniciar los procesos Para recuperar Montos económicos Que han habido Dentro De estas irregularidades Y ese es el compromiso Si volvemos Vamos a volver Con mano firme A seguir trabajando En beneficio De la cooperativa Creciendo Vendiendo Beneficiando Al socio Y además Un trabajo Transparente Y responsable De cara Al socio Y invito A todos los socios A que puedan Asistir Este día Domingo 14 Al colegio Liceo Señoritas María Josefa Mugía A emitir su voto Por el candidato De su confianza Si Mario Asaf Es de su confianza Le pido Vote por el número 17 Mario Asaf Al consejo De administración Bueno Vamos a ver Perfecto Vamos Un poco A ahondar En el tema El tema Del crecimiento Es debemos decir Que hemos dejado Una adquisición De cerca A un millón De dólares De cables Esto nos va a significar El crecimiento A 18 nuevos barrios Hemos crecido Ya a Jastambo Hemos ido a Asari Y hemos acompañado Ese crecimiento Con ventas Han estado La gente De comercialización Sin cobrar Horas extras Los sábados Trabajando Puerta a puerta Ofreciendo nuestros servicios Eso ha generado Ahora Que del 100% De los usuarios Que tenemos El 15% Lo hemos logrado En estas dos gestiones Esos son resultados Creemos que Le han dado El hombro A la cooperativa Si tenemos Muchas diferencias Con la dirigencia Sindical Pero existen Muchos trabajadores En la cooperativa Que le han puesto El hombro La parte técnica Y la parte comercial Le han puesto No debo reconocer Ese trabajo Sin cobrar Horas extras Los fines de semana Han estado Logrando Que ahora Podemos decir Con orgullo Que tenemos Un 15% De crecimiento En dos años Lo que anteriormente No ha sucedido El tema De beneficiar Con los computadores Es un tema Muy importante Porque le estaríamos Devolviendo Al socio Parte De las acciones Que ellos tienen Sus beneficios Lo que no hemos podido Entregar Nada más También decir Pedirles A todos Los socios A todos Los candidatos Que están postulando Que no le engañen A la cooperativa Que no le mientan La cooperativa No está Para brindar Beneficios Para brindar Servicios Para dar cosas No está la cooperativa Actualmente Para eso Estatutariamente Estamos prohibidos A prender Un brazo operativo Social Cuando no tenemos Remanentes De nuestros servicios Si A través De la entrega De televisores A crédito Lo que no va a significar Una descapitalización Lo que no va a significar Una pérdida Al contrario Va a generar Un ingreso Para la cooperativa Eso si es beneficiar Al socio No le mintamos Con rebaja de tarifas Porque estaríamos Ahorcando a la cooperativa Porque le estaríamos Diciendo a la cooperativa Que se vaya a la masía Que cerremos la puerta Y que el déficit Cresca mucho más Lo que debemos hacer Es generar ingresos Yo Creo que hay mucha gente Que está postulando Que tiene muchas ideas Pero apuntaremos a eso Al crecimiento De la cooperativa A la generación De ingresos Para igualar Con nuestros egresos Y de una vez por todas Se acabe Este tema Del déficit Que mucho daño Lo está haciendo La cooperativa Se ha trabajado En ese tema Debemos continuar Si somos Beneficiarios De la confianza Continuaremos Con ese trabajo Responsable Y transparente En beneficio Solamente de la cooperativa Y este domingo El socio Le pido Vote por el 17 Al consejo De administración Mario ¿Qué número es? 17 Al consejo Al consejo De administración Muchas gracias Que les vaya bien Aquí está también Ahora a mi izquierda El licenciado ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches Muy buenas noches Es como una especie De maratón De candidatos Es que no sabe ¿Cómo se va a ver Una elección? La verdad Que en estos casos Evidentemente Cada uno de los candidatos Está presentando Sus propuestas Le permite Un poco Desplegar Una serie De elementos Que son importantes Yo creo que Todos estamos Coincidiendo En un objetivo Fundamental Me van a decir Que está Tomando ya Minutos Empezaremos A mí me interesa La verdad Sí, o sea Que usted me pregunte Un diálogo Como está el evidente Al final de cuentas Usted también Digamos Está más preocupado También por la cooperativa Como yo estoy preocupado Y están todos los candidatos De manera que Estamos buscando nosotros Que en esta coincidencia De propuestas Que se están dando Es justamente Poder resolver Aquellos Problemas Por los que se está Atravesando la cooperativa La cooperativa Se dice Y se repite Permanentemente De que está Atravesando Por una situación De crisis Esta situación De crisis Donde se percibe Fundamentalmente En el campo financiero Se dice Que existe Un déficit Nosotros trataremos De conocer A fondo Por qué Realmente Está sucediendo Esto Por qué Se presenta Esta crisis Por qué Existe El déficit Por qué Lamentablemente La telefonía Fija Está quedando Rezagada Y no se ha Utilizado O no se ha Reactivado De la manera Como debería ser Y solamente Está dependiendo Del servicio De TV Cable Ante esta situación Evidentemente Hay que Reconocer Hay algunos Hechos Que se han presentado A lo largo De los últimos años Que no han sido Lo suficiente Bien manejados Y hay que Revisar Qué es lo que Ha ocurrido Realmente Desde el punto De vista Administrativo Desde el punto De vista Financiero Y fundamentalmente Desde el punto De vista Tecnológico Tenemos conocimiento De que La tecnología Que se ha adquirido Por lo menos En gran parte No está Resolviendo No está siendo Atendida En la medida De sus posibilidades O en toda su capacidad Y su dimensión Hay que ver Que gran parte De esta tecnología Tiene que ser reactivada Tiene que servir Al socio Sabemos perfectamente De que en TV Cable No está cubriendo En toda su capacidad Y no está respondiendo A la expectativa Que tiene El socio Somos Cerca de 25 mil socios Pero cuántos son Los que realmente Se benefician Del TV Cable No alcanzan Ni a 5 mil socios Y deberíamos Nosotros revisar El por qué No ha sucedido Por qué No se ha servido Por qué No se ha atendido La demanda De toda la sociedad Y fundamentalmente De quienes estamos Formando parte De la cooperativa Por el otro lado El tema de internet Creo que el tema De internet Tiene que ser resuelto Urgentemente La tecnología Está avanzando De manera acelerada Existen empresas Totalmente competitivas El día de hoy Y lo que no está sucediendo Con la cooperativa La cooperativa Parecería Digamos que cada vez Está quedando rezagada Está quedando al olvido Y lo que tenemos que ver Cómo hacemos Mucho más competitiva Prestando servicios También mucho más ágiles Y de mayor acceso Para todos los socios En ese sentido Yo sí estoy proponiendo Y lo digo de manera Muy clara El abaratar los costos Tanto en TV Cable Como en internet El internet Es una necesidad Urgente No solamente Para los socios Sino fundamentalmente Para las nuevas generaciones Los niños Los jóvenes Tienen que tener El servicio Y este Es el recurso Más importante De avance tecnológico Que tiene la sociedad Actual Y en todo el mundo Si nosotros No aprovechamos Esta posibilidad De acceso A la tecnología Como es en el caso Del internet Entonces estamos Perdiendo la oportunidad De contribuir Verdaderamente Al desarrollo De nuestra ciudad Y de nuestros socios En tal sentido Lo que yo me propongo Fundamentalmente Es que Tratemos de resolver El tema Del internet Resolvamos El tema De TV Cable Hay posibilidad De abaratar Los costos Y por qué no Decir también La creación De una tarifa Única En las llamadas Locales y nacionales A través del teléfono Fijo Hay una Experiencia Importantísima Que ya se ha vivido En Santa Cruz Que es justamente La creación De la telefonía Inalámbrica Tengo entendido Que en algún momento Se había planteado Esa posibilidad Pero nunca Se pudo ejecutar Y lo que tendríamos Que hacer es ejercitar Qué es lo que ha ocurrido Por qué No se pudo Implementar Este servicio Sabiendo perfectamente Que es la única forma De activar La telefonía fija El día de hoy No está generando Los ingresos Que debería generar De manera que Deberíamos más bien Extender Este tipo de servicio Simplemente Entregando un teléfono Tipo celular Que pueda llamar Desde cualquier punto De la ciudad Eso va a permitir El uso más frecuente De la telefonía fija Y el otro tema Que tiene que ver Necesariamente Con la telefonía Inalámbrica Es justamente Permitir Que nuestros Teléfonos fijos Puedan conectarse Al interior del país Utilizando el internet Esto puede abaratar Los costos Lamentablemente El día de hoy Toda la gente Recurre al celular A un costo Muy elevado Y lamentablemente En contra Y en detrimento De la telefonía fija Lo que tendríamos Que hacer Es justamente Buscar alternativas Que permita La utilización De la telefonía fija Con tarifas Más o menos Económicas Que permita Al usuario Poder comunicarse Al interior del país A cualquier punto Del territorio nacional Y permitir También que El internet Sea mucho más Accesible Y a bajo costo Y finalmente Querido Wilson Yo quisiera plantear El contenido Fundamentalmente social Cada uno de los socios Ha aportado En algún momento Con mil dólares O algo más de mil dólares Es una inversión Cuando uno deposita En el banco Gana algo de interés Pero resulta Que en este caso No gana ningún interés Tiene el servicio Pero por el servicio Lo paga Pero no tiene Ningún otro beneficio Entonces Estoy planteando Como una necesidad Urgente Y ante La situación de crisis Por la que atraviesa Especialmente La salud pública Es que Se implemente Desde la cooperativa El servicio Médico de emergencia Para todos los socios ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros Podamos establecer Convenios Con hospitales Con clínicas Con todo el servicio De salud En la ciudad de Sucre A fin de que El socio Pueda acceder A ese tipo de servicios En momentos de emergencia Sabemos perfectamente Que el servicio Público El día de hoy No está atendiendo En la medida De sus posibilidades Y fundamentalmente En la demanda Que existe De la sociedad Y otra cosa Sabemos que Más del 60% De los socios Son personas mayores De los 50 años Y el día de hoy Estamos experimentando Una cosa terrible Ya de una actitud Totalmente insensible Hacia los jubilados Por ejemplo Que no tienen Para medicamentos Que no les alcanza Las rentas que reciben Ni siquiera Para la alimentación ¿Por qué no La cooperativa Que genera ingresos Pueda de alguna manera Prestar este servicio De salud Y hacer De que Se comprometa Además Que en el futuro Verdaderamente Sea una entidad Solidaria Muchas gracias Bueno A usted pues Muchísimas gracias Y le deseo Éxito en su programa Que no siga yendo bien ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Buenas noches? ¿Todo lindo? Buenas noches ¿Qué tal Wilson? Bien Bien ¿Todo bien? Wilson Muy buenas noches En esta cuarta campaña Que hemos tenido Por un Por cierto Empezar y controlarlo ¿Qué te viste? Adelante Vamos Muy buenas noches Bueno sí Venimos con Pablo Barrón Postula al Consejo de Administración De la Cooperativa De Teléfono Sucre Confiado Y con la esperanza De que la cooperativa Aún puede salir adelante Wilson Creo que coincidimos Los candidatos En muchas de las propuestas Coincidimos mucho En que la cooperativa Tiene que salir adelante Estamos coincidiendo En que Debemos modernizar Los servicios Coincidimos mucho En que esta cooperativa Tiene todavía Muchas Muchas ventajas Que ofrecer a los socios Es en ese entendido Que yo confío mucho En que la gente Va a apostar Por renovación Va a apostar Por gente nueva Va a apostar Por ideas frescas Por gente Que le pueda brindar A la cooperativa Esa agilidad De trabajo Que necesita En este momento Es por eso Que nosotros Planteamos Que esta cooperativa Sea una cooperativa Mucho más competitiva Que le genere Al socio Muchos beneficios Y mayores beneficios Creo que el socio No es un cliente más Creo que el socio Es socio Cuando un socio Pone un aporte Aporta a la cooperativa Con su dinero Debe ser tratado Como tal Y eso es lo que se debe hacer Para eso Debemos mejorar Atención al cliente Tenemos que capacitar A los trabajadores De la cooperativa Para que atiendan Mucho mejor A nuestros socios Tenemos que Generar proyectos De inversión Conjuntos Que permitan Que nos permite Ingresar A televisión digital Que nos permite Invertir en HD ¿Por qué no? Si la competencia Lo está haciendo Si no lo hacemos nosotros La competencia Nos va a comer Y eso va a ser Un acto de irresponsabilidad Con los socios La cooperativa Está en una franca agonía Por mala administración Definitivamente Por haber tomado Malas decisiones En la cooperativa Lo que nosotros proponemos Es que podamos Tomar acciones conjuntas Para mejorar El sistema de internet Para hacer uso De la fibra óptica Que nosotros tenemos En este momento Para subir los megas Para bajar los precios Hay que bajar los precios Muchos nos dicen Que es irresponsable Hay que ser responsables Hay que medir La rebaja de los precios Pero hay que analizar También la factibilidad De aquello No hay que ser electoralistas No hay que ser demagogos No hay que ser charlatanes Lo que tenemos que hacer Es hacer un análisis En conjunto De los proyectos A seguir No tenemos que ofrecer Las cosas por ofrecerlas Por ganarnos dos votos Por ganarnos tres votos Tenemos que ser responsables Con nuestros socios Porque el día de mañana Quienes van a juzgar Son ellos Personalmente Wilson A mi me da vergüenza Ofrecer algo Y que el día de mañana Vengan y me dicen Usted es un irresponsable Que ofreció esto Y no cumplió En el tema De TV Cable Tenemos que volvernos Una empresa líder En TV Cable La competencia Nos está comiendo Considero que Si nosotros No nos expandimos A televisión digital No ampliamos La banda ancha No invertimos En HD Definitivamente La competencia La competencia Nos va a comer Tenemos que incentivar Al ingreso De nuevos socios Los socios Están abandonando La cooperativa Poco a poco Porque nos están O les están ofreciendo Mejores servicios En otras empresas Hay que incentivar El ingreso De los nuevos socios A través de beneficios Importantes Con expansión De servicios No solamente En computadora No solamente En televisores Y demás cosas Tenemos que incentivar De muchas Y mejores maneras Para que el socio Ingrese a la cooperativa Pero no quiera No quiera salirse A la semana Sino que el socio Pueda quedarse Además ¿Cuándo nos consultaron Cuántos O qué canales Queríamos ver En TV Cable? Nunca Nunca nos dijeron Van a tener Esta grilla de canales En la cooperativa Y por esto Van a pagar Por lo menos A mí me hacen pagar Una grilla de canales Que ni siquiera Veo todos los canales Pero se llamaron Los pago ¿No es cierto? Creo que el socio Tiene que ser parte De las decisiones Que se tomen En relación A la grilla de canales De TV Cable Por ejemplo Es posible quitar Dos canales Por ejemplo Que no vemos nada Y ponerles un canal Bueno Me lanzo algo Algo O pienso En voz alta Digamos ¿No es cierto? Pero considero Que sí es posible Dar al socio Estos beneficios Pero que además Tome parte De las decisiones En la cooperativa Pero un tema Que es fundamental Wilson Y que debe ser Parte de esta elección Una fuente De desconfianza De los socios Es la reelección Considero que No debe Por un tema Personal Considero que un Consejero No debería A la reelección Personalmente Personalmente No lo voy a hacer Voy a cumplir La gestión Que corresponda Concluirá esta gestión Y que vengan Nuevos socios Y dejaremos Un granito De arena En la cooperativa Porque después Hasta nos hacemos Ver mal Wilson Muchísimas gracias ¿Me queda todavía? ¿A dos minutos? ¿A dos minutos? Perfecto Wilson Estamos confiados En que el socio Va a poder apostar Por las propuestas Que nosotros tenemos Creo que todos Somos parte De la solución Todos debemos Ser parte de la solución Trabajadores Socios Absolutamente Todos tenemos Que ser parte De la solución Porque el día de mañana Si la cooperativa Se cae Creo que los que vamos A caer son Absolutamente Todos Socios Y trabajadores Absolutamente Todos vamos A quedar mal Es en ese sentido En que Yo invito Al socio De la cooperativa A que apueste Por gente nueva A que apueste Por renovación Y pienso que Si todos somos Parte de la solución Vamos a poder Sacar adelante A la cooperativa En ese sentido Les invito Para que el día Domingo 14 de septiembre A partir de las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Asistan Al liceo María Josefa Mugía Para apostar Por el número 12 Al consejo De administración Apuesten por esta propuesta Apuesten por la agilidad Apuesten por ideas Frescas Apuesten por renovación De ideas Apuesten porque Podemos hacer Esta cooperativa Más competitiva Le podemos dar A usted como socio Mayores beneficios Pero no solamente A usted como socio Sino a sus hijos A esos hijos Que utilizan Los servicios De la cooperativa Y ellos mismos No están contentos Con aquello Muchas gracias Juan Pablo Muchísimas gracias Luis Amigos Una cortita pausa Después van a estar No tienen candidatos Me van a contar Los trabajadores de Cotes Para seguir hablando Del tema de sus elecciones Del domingo ¿Será domingo? Ya lo sabremos Circuito electoral Circuito electoral Y son candidatos ¿Tienen candidatos? ¿Cómo está Cecilia? ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo está Wilson? Buenas noches Bueno primero Agradecerle por la invitación Que nos ha Al sindicato de Cotes Nuevamente aquí Para aclarar Las muchas mentiras Que están hablando De los trabajadores Sobre todo Algunos candidatos Se detiene Porque en el anterior Se detiene Si apoyaron a alguien Ahora En el anterior Espero que Hemos apoyado de frente Porque lo hemos dicho En varias oportunidades ¿Por qué no podíamos Apoyar nosotros Si partidos políticos Organizaciones ciudadanas Y todo lo hacían ¿No? Entonces teníamos Todo el derecho Pero lamentablemente Nos fue mal Cuando apoyamos En esa época Y desde ahí Ya los trabajadores Ya determinaron No apoyar a nadie Por eso hace Dos años Cuando vinieron A pedirnos Apoyo Varios candidatos Nosotros decidimos No apoyar a nadie Entonces ahora No tienen No Para nadie ¿No los buscaron? Si Nos están buscando También Pero somos claros Y les decimos Que en esta gestión No vamos a apoyar a nadie Lo único que nosotros Lo único que nosotros queremos Es que entre Gente nueva Gente que venga A trabajar Por la cooperativa No a beneficiarse De la cooperativa A sacar adelante Nuestra cooperativa Porque realmente Como trabajadores Nos preocupa Le comento Wilson A julio Tenemos 10 millones De pérdida Del primer semestre De gestión A julio Del primer semestre Imagínense Entonces Si a julio Estamos con 10 millones De pérdida ¿Cuánto terminaremos A fin de gestión? Entonces ¿Cuánto más va a crecer Nuestro déficit Acumulado? Pero aquí Realmente a mí me preocupa Primero las Demagogias Que han ido hablando Sobre todo Ex consejeros Que vienen hablando Tanto en los medios De comunicación Como en las redes sociales Atacando al trabajador Y yo creo Wilson Que si uno quiere Piensa que ha hecho Un buen trabajo Y quiere ir a la reelección Pues que hable Verdades Y que dé Propuestas reales Yo escuchaba Hace un momento Escuchaba El anterior El anterior día Aquí en su canal Y bueno En diferentes medios De comunicación Que como una gran propuesta Para que apoyen A la reelección Es jubilar En Cote Si hay compañeros Que están mayorcitos Pero de ninguna manera Pues va a haber Gente Va a aceptar Gente de jubilarse Cumpliendo los 56 años Los 58 años Cuando ese es el objetivo Y primero me pregunto Y pregunto a los socios El entrar a una cooperativa A administrar Una cooperativa De telecomunicaciones Será pensar En jubilar Para disminuir El déficit En rebajar sueldos Para disminuir El déficit En quitar el carnactón Como gran cosa Para disminuir El déficit En quitar el monto De la ropa de trabajo Para disminuir El déficit Cuando yo pienso Que a una cooperativa Tienen que entrar A delinear políticas De administración Para sacar adelante La cooperativa Vender nuestros servicios Expandirnos Bueno pues En el rubro Que es telecomunicaciones Muy bien Yo les digo Se jubilan No sé Diez trabajadores Dicen Entran sus hijos De los diez trabajadores ¿Será que necesitamos Tanta gente En Cote Nueva? Me pregunto Entonces la propuesta De ustedes ¿Cuál sería? Que jubilen Y no recontrate La propuesta De nosotros Es más real La propuesta De nosotros Es que entren Consejeros No a pensar En que vamos A jubilar Que vamos A rebajar Rueldos Que entren A delinear Políticas De administración A vender Nuestros servicios A expandirnos A mejorar Nuestros ingresos ¿Para qué? Para disminuir Nuestro déficit Porque jubilan Esta gestión Que estamos ya A julio Con diez millones De pérdida Jubilarán Ahorrarán No sé Pues un millón Rebajaremos A nueve millones Digamos al primer semestre Seguro vamos a cerrar Con unos 14 millones De pérdida Pero y al otro año ¿Qué va a hacer? O sea ¿Qué determinación Se va a tomar? Se tienen que tomar Determinaciones Macros Wilson Se tienen que tomar Determinaciones A largo plazo Que cada año Vayan mejorando Nuestros ingresos Lo que pasa en Cotes Es que no Mejoran Nuestros ingresos Nuestros ingresos Están ahí No mejoran Año a año Yo quisiera que vengan Más bien explicar Y digan En estos dos años Hemos mejorado Estos ingresos El 2011 Cuando he entrado Los ingresos Eran tanto El 2012 Cuando he entrado Los ingresos Eran tanto El 2013 Mejorado El 2014 He mejorado Estos ingresos Esto es demostrar El trabajo Hacia el socio No venir a decir Se han hecho Procesos Procesos A los que les conviene Porque cuando salen Resultados de auditoría Le doy un ejemplo Del asesor legal La auditoría externa Se la archiva Pero si se hace Proceso a un trabajador Porque por equivocación Y es aclarar al socio Cuando en las redes sociales Muy de mala fe Salen a A afectar La dignidad del trabajador Y dicen Se han hecho Procesos a trabajadores Por malos actos Por actos ilícitos Se han hecho Procesos Porque lamentablemente En una medida Yo les hice un ejemplo Un trabajador Se ha instalado 100 metros de cable Por equivocación Anotó 110 Y había utilizado 90 Pero ahí estaba El metro de cable No se lo llevó A su casa Se ha hecho Procesos de esa clase Y se viene A mellar la dignidad Del trabajador Para querer Hacerse campaña Son propietarios De líneas telefónicas Y van a votar Van a votar Y sabrán Por quién Les conviene votar Ojalá que piensen Bien Y vayan a votar Por la mejor Y el tipo La renovación Porque lo más Paradójico es Sacan en las redes sociales Atacando al trabajador Reitero una vez más Que hemos hecho procesos Que su ropa de trabajo Que les hemos quitado El canazón este año Que les reduciremos sueldos Que el trabajador Se lo está comiendo El capital de la cooperativa Y sin embargo Ayer Mario Azabe Estaba en la cooperativa Pidiendo el apoyo Del trabajador Entonces ¿En qué estamos? O sea Tenemos un doble discurso A los socios Decimos una cosa Que esto haremos Al trabajador Esto Y vamos a Cotes A pedir el apoyo Del trabajador ¿Y el resto de los candidatos También están Ustedes resentidos Con él O solamente con este candidato? No No estamos resentidos Simplemente Estamos viniendo a aclarar Las falacias Las mentiras Que están hablando De los trabajadores Eso Porque el resto De los trabajadores El resto de los candidatos Eris Reynaga ¿Qué salía a decir? Nosotros ganamos Menos que una secretaria 8 mil bolivianitos Y por 8 mil bolivianos Se pelean Para entrar a Cotes ¿Usted vota así bien? Si me permite Por 8 mil bolivianos Gastan Más de Una montonera de plata En propagandas En afiches En publicidad En jingles O sea No sé si justifica Tanta inversión Por 8 mil bolivianitos Yo le escuchaba A Mario decir El otro día Somos valientes Para volver a Cotes Realmente No sé Por qué se creen Tan valientes Para volver a Cotes Debe ser por algo ¿Usted vota? No Mi esposo ¿Y no sabe por qué? Tal vez el día tenga Su candidato ¿Ah sí? Claro ¿No han comentado? No No Si tuviera La posibilidad De votar Para la universidad ¿Por quién votaría Para el rector usted? No Me limito a decir Porque Tampoco lo sonó Bien Como mujer Le apoyaría A la señora Ayes A ver Nuestra página RadioSucre1320.com ¿Por quién votaría usted Para vice-rector En San Francisco Javier? Walter Arisa Ya tiene 89.1 de apoyo Y Yavile Ayes Tiene ¿Cuánto de apoyo? A ver Por aquí Si te estaba Aquí está Yavile Ayes Tiene un apoyo Del 11% Claro Tiene que ser La diferencia 10.9% Y para el tema De El rectorado ¿Por quién votaría Para el cargo De rector En San Francisco Javier? Hay dos candidatos Eduardo Rivero Y el otro Candidato es Jaime Barón Estoy abriendo La página Algo lento está El sistema Internet Aquí está Eduardo Rivero Ayúdenme a ver Por si acaso Y ustedes pueden ver En sus redes sociales 80.2% 2.021 votos Para Eduardo Rivero Jaime Barón 498 votos 19.8 Solamente se acepta Un voto por día Por computadora Pueden seguir votando Cada noche Vamos viendo Cómo está la votación Que nos vaya bien Gracias Cecilia Por haber estado En el programa El domingo Si hay elecciones Cubriremos con voz radio Y si no el lunes Vamos a seguir con los candidatos De Cotes Para darles La oportunidad De que hagan Conocer sus propuestas No se sabe Si hay o no elecciones Con certeza El próximo domingo Circuito electoral Supereduca Comunicación Escrita Radial Y televisiva Presenta Circuito electoral Los candidatos Las propuestas Las mentiras Y las verdades Circuito electoral Porque usted Es lo más importante Circuito electoral